registrado en el país durante las últimas horas. El Salvador está siendo influenciado por un frente frío que ingresó desde el pasado 30 de enero, ocasionando que se registren bajas temperaturas en varios sectores del país, que rondan entre los 9 y 15 grados según la zona. Y por ser un territorio cálido, los salvadoreños aprovechan este clima para visitar zonas turísticas, como el mirador en los planes de renderos, donde familias completas llegan para disfrutar de las bajas temperaturas y una vista agradable hacia San Salvador y Panchimalco. Poder disfrutar un poquito de lo que es el clima, tanto calor a veces, pero está rico el clima. Lo que quizás antes no disfrutábamos en familia, ahora lo podemos hacer. Bien, el clima demasiado bueno para un país que a veces se pone con gran calor. Los planes de rendero es uno de los lugares turísticos más visitados por los salvadoreños y extranjeros. Su ubicación en la zona alta y la gastronomía del sector ha llamado la atención de las personas por décadas, por lo que es la primera opción que toman y más cercana a la capital para disfrutar de un momento agradable. Bueno, queríamos cambiar de panorama, venimos de allá del lado de San Luis Talpa, un poquito caliente, y queríamos cambiar de clima, y está bueno, aprovechando de que hoy ha estado más, mejor el clima. Sí, todo bien, la verdad, demasiado fresco, súper rico y excelente ambiente familiar. Buen comienzo de año, la verdad. Empezamos con pie derecho el 2024. El Ministerio de Medio Ambiente prevé que estas condiciones climáticas se mantengan en los próximos días, por la influencia del frente frío que se extiende desde el noreste de Nicaragua hasta el Atlántico Norte, registrándose ráfagas de viento que alcancen los 40 kilómetros por hora. Con imágenes de José Delgado, un informe de Carla Araniva. Muchas gracias, Carla.